Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día, viernes 19 de enero de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1,0879, con una tendencia que se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que por ahora limita las chances de recuperación del euro, este canal ya quedó fuera de circuito, pero con un doble suelo bastante marcado también para la moneda única que al quiebre de la zona de 1,0905 podría generar ganancias, superando además esta línea de tendencia de 1,0915 en las zonas de 1,0930 y 1,0970, es decir, de lejos la zona de 1,10, máximos del mes hasta el momento. A la baja, 1,0860, 1,0840, zona de mínimos de la semana y del mes también hasta el momento, con indicadores que apuntan en todos los casos al alza del oscilador que brinda la señal alcista inminente, momento que supera por lejos ya su media moz, su media línea media, y una demanda que comienza a crecer ahora por encima del 40%, todo indica que puede haber un movimiento favorable a la divisa europea durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2705 ante el dólar, una tendencia que se perfira al alza en el gráfico de 4 dólares, pese a lo cual ahora mismo se topa con un 61,8% de retroceso de la baja anterior que proviene de 1,2785 al mínimo 1,2595. El quiebre de ese nivel, que no parece sencillo, va a tener objetivos en 1,2725, 1,2755 y 1,2780. Al cabo, los máximos del día 12 de enero. A la baja, 1,2690, 1,2670, 1,2645 con indicadores que en todos los casos se posicionan al alza con señales totalmente confirmadas, tanto de momento como RSI, estocástico con una marcada señal al cista que todavía se encuentra vigente. El dólar yen, por su parte, cotiza 148,09 y una tendencia al cista gráfico de 4 horas con esta línea muy corta de tendencia secundaria que guía su movimiento por ahora sin cambios a la vista y con esta línea de tendencia principal que pasa mucho más lejos por la zona de 146,45. De todas formas, tiene que vulnerar esta línea, lo cual no parece fácil. Tiene, en ese caso, soportes en 147,45, 147 y 146,45. En dirección al cista, 148,45, los máximos del mes hasta el momento que alcanzó el día 17 y 149,15, 76.4% de la baja, 151,90, 140,25. Volviendo al gráfico de 4 horas, los indicadores presentan señales de sobrecompra prácticamente extrema y una divergencia entre el momento y la curva de precios, junto a lo cual la señal de oscilador estocástico, vuelta en vez invertida, podría anticipar justamente un quiebre de esta línea, algo que en los precios realmente no parece viable. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0,6583, con una tendencia que comienza a tender al alza, por lo menos en el gráfico de 4 horas, pero lejos todavía de brillar, el oscil tiene que superar por lo menos 0,6615 para buscar 0,6640 y 0,6675. A la baja, 0,6545 y 0,6520, con indicadores que en todos los casos apuntan al alza, tanto en la demanda que aparece en un 45% como en un aumento que brinda una señal que ya venía brindando desde antes, generando una divergencia que ahora está cumpliendo entre su línea y la curva de precios. Finalmente, la onza de oro cotiza 2.023,49 dólares, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 2012 y 2.001 dólares, mínimo del día y mínimo del mes, hasta el momento mínimo además de varias semanas, y no tocaba desde el día 14 de diciembre. Al alza, 2.031, 2.041, 2.050 valores similares a los de la víspera, hay que acotar que quedó justamente los máximos mencionados en 2.058, máximos de este FIBO, un gap que no cubrió entre el día 15 y 16 de enero, precisamente. El precio se ubica ahora en un 38.2% de la baja anterior, superando el mismo 2.037 dólares, es el 61.8%. Los indicadores brindan cieneres en todos los casos alcistas, confirmada tanto de estocástico como de aumento, ahora sí todavía apenas por debajo de su línea media. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.